Sí, durante todo este tiempo nosotros hemos hecho reuniones permanentes con los vecinos y propietarios de la Manzana Única, así como los colegios profesionales que están ubicados en ese lugar, instituciones, bancos, con la finalidad de presentarles una propuesta de recuperación de la Manzana Única, el mantenimiento que se pueda dar en las vías públicas. Sabemos de que en ese lugar han, digamos, invadido la vía pública algunos propietarios. Bueno, sí, porque lamentablemente no ha estado regulado el tema de la Manzana Única, entonces lo que estamos haciendo... Por supuesto, entonces lo que estamos haciendo nosotros conjuntamente con el área de GEDUR, la Comisión de Turismo y Residores, es poder elaborar estas ordenanzas que permitan que el propietario respete algunas áreas públicas que pertenecen en realidad a la vía pública y estamos viendo el tema del retiro municipal, estamos viendo el tema de esos accesos, esos pasajes a la Manzana Única realmente son prácticamente urinarios públicos. Hay mucha delincuencia por las noches, lo que nosotros vamos a hacer es un mantenimiento de tal manera de que pueda haber acondicionamiento en esos accesos donde se fomente la cultura. Tenemos un proyecto muy interesante, muy bonito, muy ambicioso, que dicho sea de paso, que esperemos que para este año nosotros podamos concretar por lo menos en un 70-80% de este proyecto. Ya estimamos que más o menos en el mes de junio, casi a quincena de junio o finales de junio, debería estar empezando ya todo este proyecto. Nosotros ya hemos hecho el proceso de sensibilización, inclusive se ha formado un comité de la Manzana Única por vecinos, instituciones privadas y públicas también, para poder llegar a acuerdos conjuntos y que todos los vecinos se involucren en este proyecto porque lo que queremos es estandarizar el pintado de las achadas, estandarizar los letreros para que sea un centro turístico interesante donde se fomente la cultura.